Con el motivo de llevar el teatro a todos los turrialbeños, el Teatro Signo presentó a nuestras calles del bello cantón turrialba a la obra Signos de Expresión. Esto surge como una idea del grupo Teatro Signos, no es una idea de nosotros como directores plantear lo que surgió hoy, sino que ellos tenían la inquietud de demostrar que la gente joven tiene mucho talento, mucha energía y que lo pueden mostrar en la calle. La idea de ocupar la calle es que desgraciadamente muchos teatros están en San José y realmente a nivel de comunidades fuera de San José no hay tantos espacios, por lo menos salas, en cambio si hay parques, hay bancas, hay calles, hay un montón de estructuras que podemos usar para hacer teatro, entonces la idea de nosotros dos era recuperar, tomar espacios que no son espacios específicamente para teatro, pero sí hacer pasacalles y ocupar espacios para que la gente además se llene de teatro. Pasada las 11 de la mañana dio inicio a la obra, esto detrás de la Iglesia Católica, donde los transeúntes se iban acercando poco a poco para tratar de mirar el espectáculo que este grupo de talentosos jóvenes daban a conocer. El darle a grupos que ya están conformados, como es el grupo Teatro Signos, el grupo Reflejos, el grupo La Junta, las herramientas necesarias para poder sacar de la sala a la calle lo que es el teatro. Que a ellos les queden las herramientas y que este sea el primero de un espectáculo, digamos, como dice mi compañera Silvia Casada, montaje, taller montaje, pero que a ellos les queden las herramientas de manera que dentro de dos meses ellos quieren hacer un nuevo espectáculo de calle, ya sepan cuáles son las herramientas, qué tienen que trabajar y todas esas cuestiones importantes para este tipo de arte. Durante el recorrido jugaban los juegos tradicionales y expresaban signos de alegría, pero a la vez de tristeza, en un mundo donde los niños son el futuro. Por otro lado, fueron los pequeños quienes más se entretuvieron porque interactuaron con los encargados de la obra como parte de la acción, además de interactuar con el público en general mostrando sus diferentes comportamientos. Nosotros comenzamos el grupo en el colegio nocturno hace como siete años, ¿verdad? El grupo fue una idea para dar a conocer el colegio por parte de que no tenía nada el nocturno para dar a conocer lo que es el arte. Entonces se formó la idea de agarrar el grupo, ¿verdad? Y comenzar. Yo no le puedo decir que yo tengo los superestudios, pero sí hemos tenido mucha trayectoria también en lo que es teatro y poco de esto. Entonces el grupo ha trabajado durante cinco años, trabajó dentro del colegio, ahora hace dos años nos salimos, estamos ya a nivel de toda la comunidad de Turrialma. Esta y otras obras son parte del talento y esfuerzo de los jóvenes del grupo del Teatro Signo.